El abogado de Fuerza Popular intentó participar del allanamiento a la vivienda de Ana Herz de Vega, asesora de Keiko Fujimori, una pretensión que fue frustrada por el fiscal a cargo de las diligencias, José Domingo Pérez. Vamos a ver las imágenes. Usted es abogado... Permítame su documento. Usted, Alarcón Caicho Juan Carlos, es abogado de Fuerza Popular. Voy a asumir la defensa de la señora. Por eso le pregunto que usted precise. ¿Usted es abogado de Fuerza Popular o usted es abogado de la persona titular de este inmueble? Pues saludo, doctor. Voy a asumir la defensa de la señora. ¿Cómo, cómo, abogado de la señora? ¿Le ha acreditado la persona de Ana Herz de Vegas o el titular del inmueble como abogado para que se apersona esta diligencia? Sí, yo he llamado y por favor, no. Ya, espétele, si no tengo derecho a estar presentado. Pero usted es abogado de Fuerza Popular. Usted está acreditado en el expediente como abogado de Fuerza Popular. Yo quiero que usted me acredite si usted es abogado de la persona que se encuentra implicada o investigada o titular de este inmueble. No sé si puedo conversar con la señora, por favor. ¿Con quién desea usted conversar? Con la señora Ana. ¿Ana Herz? La señora Ana Herz está detenida. Bueno, entonces con los propietarios del inmueble. ¿Pero usted conoce al propietario del inmueble? Doctor, le rogaría, por favor, si usted me puede hacer pasar y poder conversar. Es que yo no puedo hacer ingresar a una persona ajena a un inmueble. A ver, ¿quién es el titular del inmueble de esta casa? No está arriba. No, no está. El señor está sentado. No quiere bajar. No quiere bajar. No quiere bajar. ¿Cómo le permitimos, señor abogado, ingresar a un inmueble si usted es abogado del Partido Fuerza Popular en un inmueble, en una diligencia que se está realizando un registro por autorización judicial? Usted es abogado de una persona jurídica, de una persona que está siendo investigada dentro de un proceso y usted quiere intervenir en una diligencia de una persona que no le corresponde su atribución como abogado defensor. ¿Entonces qué? ¿Necesito la autorización de los propietarios del bin inmueble? Aquel personal policial está indicando que no quiere bajar el titular del inmueble. Doctor, usted está recortando el derecho a la defensa. ¿Cómo puedo hacer? A ver, vuelvo a repetir, señor policía, que baje el titular del inmueble. Si lo reconoce a usted como abogado, usted ingresa. Correcto, está bien. ¿Ok? Por favor. Doctor, ¿se podría presentar? Por favor, estoy en una diligencia, por favor. Doctor, no puede exponer al señor ante la prensa. Por favor, identifíquese. Deme usted su nombre. Santiago Vega. Santiago Vega. Melgar. Acá se encuentra presente el señor Santiago Vega Melgar, el señor Juan Carlos Alarcón Caicho, que dice ser abogado de Fuerza Popular y se quiere presentar en esta diligencia como su abogado. ¿Está bien? Pase, señor abogado. Gracias. Cuando se detuvo aquí con Fujimori, especialistas señalaron que esta medida restrictiva, la detención preliminar, ayudaba a la justicia a cautelar la prueba, ¿no? Y a proteger sobre todo a los testigos, para que puedan brindar mayor información. De hecho, ha aparecido un colaborador eficaz que ha agregado en la denuncia contra la ex candidata presidencial. Gracias.